Que seguramente el que no está, no pudo ingresar por el internet, seguramente puede estar en la luna. Bueno, la estoy grabando en este momento. Está bien, la voy a empezar a grabar en este momento porque igual tengo que abrir los programas y ya cuando los programas estén abiertos también es un paso importante por allá. Pero básicamente lo que estamos hablando, para que quede grabado, es que hay que organizar los archivos de esta manera como está en esta lámina. Todos los archivos hay que renombrarlos de esta manera, de acuerdo a 1. Si es video, lo que dice la claqueta. 2. Si es audio, lo que dice el chismoso, que me dice la claqueta. 3. ¿Ok? Y siempre tiene que estar mosca, que la persona que hace claqueta, hablar duro y suena esa claqueta bien duro y obviamente encuadrar la claqueta, que cámara tiene que estar pendiente de eso también, encuadrar la claqueta, que se vea. Porque señores, he visto unas claquetas que ustedes la ven y ustedes se echan a reír. ¿Ok? Claquetas, claquetas, no sé, claquetas por aquí, no dicen el audio duro, no lo dicen coherente, no se oye. Cosas así. He visto claquetas hasta con el brazo. Empieza escena 5 y empieza, como no tienen la claqueta, hacen así, sácata, con el brazo. Terrible. Terrible. Entonces, bueno, para que sepan, ¿ok? Que esto es, sí o sí, cuando ustedes hagan el proceso de filmación, tengan el disco duro en el caso del video, tengan la memoria en caso de los audios de la tasca, porque la tasca graba en microSD, en ese tipo de formato. Claro, en formato WAV, pero cuando lo tengan y pasen eso a toda la computadora, todo ese chorizo, tienen que dividirlo en carpetas. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo. Déjame poner esto aquí, para que vean algo que yo tengo acá. que es de un cortometraje que yo estoy editando ahorita en este momento, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta de cómo están organizadas las carpetas. Vamos a buscar... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. O sea, para ver... No, este no es. Me equivoqué. Ya. Partir pantalla. Aquí está. Fíjense aquí. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí están las carpetas organizadas. Esto que dicen Adobe Premiere Pro, Audio, Preview, Autosec, Capture, Video Preview. Todos esos son archivos de Adobe del programa. ¿Ok? Fíjense que al final se encuentra el proyecto como tal. ¿Verdad? Un póster, porque decidí hacerle un póster a la película. Un archivo resultante. ¿Ok? Y aquí están las carpetas. ¿Las ven? Dice el viaje, el viaje, el viaje día 2, el viaje día 3. ¿Qué significa esto? El día 1, filmación día 1, filmación día 2, filmación día 3. El viaje sonido, ¿verdad? Que son... Ese viaje sonido son sonidos de música, etc. O sonidos de foley. Perdón. Aquí yo puse música, que es la música del corto. Y aquí dice sonido día 1, sonido día 2, sonido día 3. Que son los distintos sonidos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, al azar ingreso sonido día 2. Se van a dar cuenta, ¿verdad? De esto que les estoy diciendo. ¿Sí lo ven? Sí. Dice, por ejemplo, escena 4. E4, P3, T1 es escena 4, plano 3, toma 1. E5, P1, T3 es escena 5, plano 1, toma 3. ¿Ok? Eso es básicamente eso que les quiero decir. Por ejemplo, me voy más atrás, más atrás de todo. Profe, eso me imagino tiene un formato. O sea, cuando uno lo pone en papel. ¿En papel? Ajá. En papel es lo mismo. En papel ustedes pueden decir, porque en claqueta es así. En claqueta es E1, P tal, T tal. ¿Entiendes? Sí, sí, pero el formato me refiero. O uno lo elabora. Uno lo elabora manual. Ustedes lo pueden escribir manual. Porque hay formato, pues. Ustedes lo pueden escribir manual, pero eso se encarga el script de hacer eso. ¿Ok? Pero cuando ustedes lo renombren, ustedes simplemente lo que hacen es, activan el mayúsculo, ponen E1, espacio, P tal, espacio, tal, tal. Porque también existen, ojo con esto, también existen cosas como, por ejemplo, plano detalle. Plano detalle es, PD. ¿Ok? Existen escenas que van unas sobre otras. Por ejemplo, escena 5A. ¿Ok? ¿De dónde viene todo eso? ¿Del guión? Increíblemente viene del guión, porque en el guión dice, escena 1. Está María, yo no sé qué, yo no sé qué más. Escena 1A. María piensa que, no sé, se va a morir. ¿Entiendes? Escena 1B. El pensamiento de María. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, me voy a un hombre de bien. Un hombre de bien. Ya vieron ese cortometraje, me imagino, ¿no? De Giovanni Gómez. Sí. Ok, entonces, un hombre de bien, a pesar de que son 5 minutos de corto, se van a dar cuenta de la cantidad de archivos que hay acá. O sea, si lo ven, es exactamente lo mismo que les estoy diciendo. Escena 1, plano 1, toma 1. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, cualquiera de ellos. Escena 1, plano 6, toma 1. Voy a abrir esto. ¿Ok? Y le voy a dar la función para que vean, para que vean el reproductor de lo que les quiero mostrar. Esto es, ya. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Escena 1, plano 6, toma 1. ¿Sí lo ven? Sí, ahí se ve. Exacto. Ese es el chismoso que a mí me va a decir cómo voy a renombrar yo mi archivo. Ah, yo lo vi, lo renombro. Ya yo lo vi, renombro el otro, y así sucesivamente. Es un trabajo que no se lleva ni más de 10 minutos. ¿Ok? Dependiendo de cuántos archivos tenga. ¿Ok? Otra cosa. Nunca se les ocurra, eso es impensable, borrar un archivo. No se puede. A pesar de que la escena salió mal, a pesar de que la toma salió mal, no se puede borrar. Eso no se puede borrar, eso se tiene que quedar ahí. ¿Ok? Aquí le estoy reproduciendo para que vean el plano, la escena. No se puede borrar. No se puede borrar en la Scottie. Y no se puede borrar los otros. Listo, ¿ves? Y ahí debió haber dicho corte. Ese click no tiene sonido, no tiene nada porque eso era con música. ¿Ok? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir con todo esto? ¿Con la cuestión de renombrar los archivos? ¿No tienen una pregunta sobre eso? Ok, no hay preguntas entonces. Ok, entonces bueno, vamos al programa de Adobe Premiere. Son las 8, sí, nos queda una hora y media más o menos. Ok, vamos con el programa. Les voy a mostrar lo primero que van a ver cuando abran el programa. Ok, me indica si ven esta pestaña que dice bienvenidos de nuevo a Premiere Pro. ¿Sí la ven? Sí. Ok, bueno, lo primero que va, lo que le va a salir es esto, cuando abran el programa. Ustedes lo que hacen es un nuevo proyecto. Ok. Y después que aparezca eso, le va a salir un cuadro donde ustedes van a decir de qué se trata esto. ¿Y dónde se va a guardar? ¿Y dónde se va a guardar? ¿Dónde dice ubicación? Ustedes van a guardar en esa ubicación. Yo, por ejemplo, la ubicación la voy a cambiar porque yo tenía ese proyecto ahí pendiente. Y vamos a decir un hombre de bien. Y aquí le digo a esto, un hombre de bien. ¿Correcto? Un hombre de bien. Todas estas opciones que aparecen acá, ¿verdad? No se tocan. Todas se quedan exactamente igual. ¿Ok? ¿Cuál es la única que pueden manipular? Que eso puede ser para otra ocasión. La de ajuste de ingesta. ¿Qué es ajuste de ingesta? Esto, ¿verdad? Es una función muy buena. Lo que pasa es que yo no tengo, yo no tengo en este momento el Adobe Media Encoder. El Adobe Media Encoder depende de esto. ¿Ok? Pero, ¿qué hace la ingesta? La ingesta es, por ejemplo, yo voy a trabajar con archivos que no soporta mi computadora. Por ejemplo, unos archivos en 4K que cuando yo los reproduzco, mi computadora ni siquiera los aguanta para leerlo. Entonces, con los ajustes de ingesta, lo que hago es que cada vez que yo coloco un archivo para editar, el programa los transforma. O sea, van a tardar, va a tardar un tiempo para poder editarlo, pero el programa los transforma. ¿Ok? Para que pueda ser editable y pueda ser bien visto en la previsualización del programa. ¿Ok? Esa es una herramienta útil para los que tengan computadoras que no soporten archivos muy pesados. Por ejemplo, archivos 4K, que son los archivos más pesados. Así que uno dice, ah, yo no puedo editar esto porque uno me deja editar, se pega mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero en este caso particular, bueno, ya a mi computadora no le hace falta eso, no lo utilizo. Pero para aquellos que lo necesiten, es muy útil esa herramienta. ¿Ok? Ya que hayamos nombrado, hayamos agregado la ubicación y todo lo demás, esperamos que el programa cargue las herramientas que necesitemos. Y caemos acá, que es la parte donde vamos a utilizar el programa para editar. ¿Sí lo ven? Por favor, respóndame. Entonces, lo primero que ustedes van a ver es una ventana tal cual como esta. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿pero qué significa cada cosa? Les explico. Este cuadro de acá de la izquierda, ¿verdad? Tiene varias opciones cuando ustedes le dan a la flechita. Porque hay veces que la pantalla no es tan grande. Por ejemplo, mi monitor es de 1366 x 768. Y no abarca todo el espacio como un monitor 1080p. Hay monitores de 1080p que abarca un gran número de espacios. Y esos son monitores ideales para utilizar este tipo de programa. Pero cuando no, siempre aparece como una flechita como esta. Y le dicen cuáles son las otras cosas que ustedes no ven. O cuáles cosas pueden seleccionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este cuadro de acá? Le va a decir, o le va a dar varias opciones. Las más usadas son controles de efectos. ¿Verdad? Para controlar distintos tipos de efectos que traiga. O que utilicen en cada clic de video. O en un clic general. El mezclador de audio. Que es para graduar los volúmenes de cada audio que se utilice. ¿Ok? Y esto de metadatos. Bueno, generalmente esto yo no lo utilizo para nada. Porque esto lo que hace es que si vamos a renombrar un archivo. Colocarle un nombre distinto. Etcétera, etcétera. Esto, generalmente, esta lámina de Premiere yo no la utilizo para nada. ¿Ok? Yo utilizo solamente las primeras tres. Que el origen sería cuando yo quiero cortar o editar parte del clic que me interesa. Y arrastrarlo a la línea de tiempo que es esta que está aquí abajo. ¿Ok? Y ahorita le explico que es la línea de tiempo. El programa. Que es esta ventana de aquí a la derecha. Aquí va a aparecer todos los clics que yo reproduzca. ¿Ok? Todos los clics de video que se reproduzca van a aparecer en ese cuadro. ¿Ok? Esta de abajo es la ventana de navegación. Aquí van a ver todo lo que es los archivos de proyecto. Cuando ustedes quieran buscar un archivo que sería navegador de medios. Por el explorador. ¿Ok? Aquí estarían las bibliotecas. Cuando ustedes utilizan un archivo y quieren volverlo a utilizar. Esto generalmente se usa para cuestiones de bibliotecas online. De Adobe Creative Cloud. ¿Ok? Cuando los que tengan licencia. Yo no tengo licencia de esta broma. Les paso ese dato. Información del click o del elemento. La pestaña de efectos. Que es la más utilizada. ¿Verdad? Porque ustedes de aquí van a utilizar los efectos de transiciones. Y efectos de audio o video. Dependiendo de lo que vayan ustedes a utilizar. ¿Ok? Esta ventana de efectos la vamos a utilizar. O la vamos a ver en el momento que vayamos haciendo la edición. Porque si les explico ahorita. Se van a volver un 8. Y no van a entender nada. La ventana de marcadores. ¿Ok? Son ventanas para hacer. Énfasis en cosas como. Por ejemplo. Este escena hay que marcarla. Este escena hay que hacerle así. Este escena hay que hacerle alzado. Pero eso. Esto yo no lo utilizaría. Sino que lo utilizaría más que todo en papel. ¿Ok? Con el script. El script. Cuando ustedes lo tienen todo rayado. Ustedes lo van a sobre rayar más. Por si hay una anotación. O si ustedes tienen algo que agregarle. A eso que ustedes están editando. ¿Ok? Y el historial. Que es el historial de las cosas que yo voy haciendo. Si yo muevo para acá. Si yo me muevo para acá. Si utilizo algo. Si utilizo lo otro. Va a aparecer en esta ventana. ¿Ok? Es como por un recordatorio. De las cosas que uno va haciendo. Más que todo. Generalmente. En esta parte. Las cosas que más se utilizan. Son. Navegador de medios. Que es para buscar los archivos. La ventana de efecto. ¿Ok? Y la ventana de proyecto. Que eso se va a utilizar al final. Y les voy a explicar el por qué. Al finalizar este. Esta parte de edición. ¿Ok? La que nos interesa más que todo. Es la de navegador de medios. Este cuadrito que está acá. Que está al lado. Son las herramientas de edición. Que es la que vamos a utilizar más. Que todo. Siempre. Para hacer nuestras ediciones. Que son. La flecha. Que es para movernos. Para mover los clips. Esta ventana que está aquí. Que es la ventana de selección. ¿Ok? Seleccionar. Todas las pistas. O las pistas siguientes. O las pistas que están de un lado a otro. Para mover. Porque generalmente pasa. Que uno. Edita. Algo. Y de repente. Lo que está en el medio. Conchale. Pero lo que está en el medio. No me funciona. Y necesito mover. Lo que está. Después del medio. Entonces. Con esa herramienta. Yo selecciono. Todo lo que está para allá. Dependiendo de la flecha. Hacia la derecha. O hacia la izquierda. Dependiendo de lo que ustedes. Vayan a utilizar. ¿Ok? Ok. Esta herramienta que está abajo. Tiene tres opciones. Si la dejan. Eso se hace. Dejando pulsado. El botón izquierdo del mouse. ¿Ok? La herramienta. Editar riso. ¿Verdad? Es la herramienta. Es la herramienta que más se utiliza. Porque esta herramienta. Cuando ustedes tienen un clic montado. En la línea de tiempo. Ustedes con esto pueden. Agregar. O quitar. Pedazos que. Cortaron. Y me pasé. Entonces quiero agregar más. Yo lo que hago es moverlo. Con eso. O quitarlo. Porque no me interesa un pedazo. Y en vez de cortarlo. Lo que hago es como reducirlo. Como aumentar. Y disminuir. ¿Ok? La herramienta de desplazamiento. Es para editar. Mediante desplazamiento. Del clic. Eso lo vamos a ver ahorita. Cuando ponga los clic. Y lo vea. Y ampliar y reducir velocidad. Es lo mismo. Que editar riso. Pero. En este caso. Lo que voy a hacer es. En un cuadro. En un pedazo. De escena. Por ejemplo. Cinco segundos de escena. Voy a aumentar la velocidad. O sea. Ponerlo cámara rápida. O ponerlo cámara lenta. Si lo amplio. Es cámara lenta. Si lo reduzco. Es cámara rápida. Esta es la herramienta. Que se utiliza. Para hacer cámara rápida. O cámara lenta. ¿Ok? Ok. La herramienta. De hojilla. Es para. O la cuchilla. Es para cortar. Las cosas que no nos interesen. ¿Ok? La herramienta de desplazamiento. Como le dije ahorita. Significa desplazar. La herramienta de deslizar. Es para deslizar los clips. Generalmente se deja aquí. Y esta herramienta. Que está aquí. De pluma. De mano. Y esta. Y esta de ti. De texto. No se utiliza mucho. ¿Ok? Esta es tres de abajo. La de texto. No se utiliza mucho. Porque hay un. Cuadro acá arriba. Si ustedes lo ven. Donde dice. Aprendizaje. Ensamble. Edición. Color. Efecto. Audio. Y gráfico. En gráfico. Van a aparecer. Toda la parte de texto. O sea. Todo el. Todo el. El menú se va a cambiar. Y se va a agregar un menú a la derecha. Con esa parte de agregar. Título. Texto. O lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? De una forma más profesional. ¿Sí? Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer. En el navegador de medios. Es buscar. ¿Verdad? En los discos. Donde tengamos la película. En este caso. Voy a buscar. Los archivos. De un hombre de bien. ¿Ok? Si no me equivoco. Lo debo tener acá. Un hombre de bien. La cámara. Día 1. Y aquí están los archivos. Del día 1. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Yo agarro. Y veo el script. Y el script me dice. Que la escena que queda. De la escena 1. Es la toma 4. ¿Correcto? Ah bueno. Entonces yo agarro. La escena 1. Plano 1. Toma 4. Y me la llevo para acá. ¿Cierto? El programa me va a crear. Una secuencia. ¿Verdad? Y esa secuencia. Es la que se va a utilizar. De acuerdo. A lo que se grabó. Con la cámara. Ojo con eso. Porque si ustedes. Por ejemplo. Grabaron. A 720p. Con la cámara. Lo que me va a decir. En esta secuencia. Es que el archivo. Va a estar a 720p. ¿Ok? Esto es primordial. Por eso que yo le dije. En la cámara. Tienen que estar seguros. Lo que van a grabar. Y los cuadros por segundo. De la misma manera. ¿Ok? 23,976. Eso es lo que va a arrojar acá. La secuencia. ¿Ok? De filmar. Del corto. O del clip. ¿Si me entendieron en esa parte? Muchachos. Cualquier cosa. Cualquier duda. Que ustedes tengan. Tienen que preguntar. ¿Ok? No se queden con la duda. O no se queden con el video. Que van a ver en YouTube. ¿Ok? Pregunten. No se queden con la escena. Tenemos acá. La primera escena. Plano 1. Toma 4. De ese. De eso. Siempre hay un contraplano. O hay un segundo plano. De la primera escena. Que es el plano 2. Generalmente. Siempre quedan las finales. Esto lo voy a hacer yo. No porque estoy viendo un script. Sino porque generalmente es así. Pero yo debería ver el script. Para saber. ¿Cuál es la que queda? ¿Ok? Entonces voy a seleccionar esta. La arrastro. Simplemente lo que hago es. Dejar el mouse presionado. Y la arrastro. Hasta acá. Y me va a crear el click. Número 2. Que si se fijan. Todos los clips. Tienen el mismo nombre. Dicen. Escena 1. Plano 1. Toma 4. Los nombres originales. Como los renombramos. Y la otra dice. Escena 2. Plano 2. Toma 3. Y eso. Para mí. Es una guía. Súper importante. Porque yo por aquí. Prácticamente. Estoy viendo la claqueta. Viendo los archivos. Si lo ven. A pesar de que yo no estoy viendo este clip. Ya yo sé que esta es la escena 1. Plano 2. Toma 3. Si me voy para acá. Y veo la claqueta. Es escena 1. Plano 2. Toma 3. Entonces. Esta sería la segunda. Y la otra sería. Otro plano más. Escena 1. Plano 3. Toma 2. Ok. Este sería el otro. La otra. El otro plano. Ok. Entonces. ¿Qué pasa con esto? Necesitamos. En el caso. De que estos. Estas escenas. Lleven sus audios respectivos. Necesitamos. Ok. Colocar los audios. De dicha escena. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Buscamos los sonidos. ¿Verdad? Correspondientes. A ese día. Vamos a buscar acá. En la parte de audio. Día 1. Y fíjense que yo aquí. En el día 1. Tengo. Escena 1. Plano 1. Toma 4. Escena 1. Plano 1. Toma 4. No lo tengo. Escena 1. Plano 2. Toma 3. No la tengo. Y escena 1. Plano 3. Toma 2. Si lo tengo aquí. ¿Por qué no tengo las dos primeras? Porque estas dos escenas. No llevan. No llevan audio. Llevan solamente música. Ok. Independientemente de eso. Estas escenas que llevan solamente. Audio y música. Necesito quitarle los audios. Que tienen aquí. Estos son los audios de la cámara. Para yo quitarle los audios de la cámara. Señores. Tengo que. Clip secundario. En cada clip. Desvincular. Ok. Y una vez que estén desvinculados. Lo que hago es. Selecciono el clip. Y le doy a la tecla. Delete. O suprimir del teclado. Clip secundario. Borrar. No capté muy bien eso. ¿Cómo lo suprimió? Ok. Le voy otra vez para atrás. Ajá. A que no se me. No se me ve la. La cámara ya. Muy importante que se me vea la cara. Bueno. No importa. Se me apagó la. Se me apagó la cámara. No importa. Entonces. Como le voy a. Le voy a repetir otra vez. Para poder. Suprimir. Ok. Este audio. De la cámara. Lo que hago es. Desvinculo. Le doy clic secundario. Al clic. Y le doy a esta opción. Que dice. Desvincular. Y luego. Le doy. Al clic. Como tal. Fíjense que ahora el clic. No se me hace como. Que los dos se seleccionan. Al mismo tiempo. Sino que se selecciona. Solamente uno solo. Le doy clic secundario. Borrar. Clic secundario. Borrar. Y se me borra. Se me va. El audio. De esa. De esa toma. No. No. Ya no hay más audio. De la cámara. Igual con este. Clic secundario. Desvincular. Clic secundario. Al audio. Y borrar. O. Selecciono. Y suprimir. En el teclado. Y se va. Ok. Ok. Ahora venimos. Con la escena. Con la escena. Que necesitamos. Vincularle. Su audio. Porque no vamos a utilizar. El audio de la cámara. Eso es. Eso es. Y en audito. Utilizar el audio de la cámara. Este audio que está aquí. Necesitamos. Sincronizarlo. Con este audio de la cámara. ¿Cómo lo hago? Hay dos formas. Una. Que es la más sencilla. Es. Escuchar. Cuando yo vea el movimiento de claqueta. Esto que estoy haciendo. Lo hago con el. Con el teclado de la. De la computadora. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Con el teclado de la computadora. Fíjense que se mueve frame por frame. Frame por frame. Y aquí va. Había un sonido. Característico. Que está aquí. Este sonido que está aquí. Que lo marca. Que lo estoy marcando en este momento. Es el sonido que me indica. Que empieza la toma. De la escena. Por la claqueta. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar el audio. ¿Ok? El audio que está acá. Y si se dan cuenta. Este clac. Que está acá. Este es el clac. ¿Ok? Del audio. De la TASCAN. Este es el clac. Lo tengo que. Igualar. Con este clap. Que está acá. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ahí está. Ahí están sincronizados los dos audios. Entonces lo que hago es. Uno. Desvinculo esto. Desvincular. Selecciono. Borrar. ¿Ok? Y esta toma. ¿Verdad? Voy a borrar. El excedente. Que no me interesa. ¿Cómo lo hago? Agarro la herramienta de cuchilla. ¿Verdad? Esta que está aquí abajo. Que es la cuarta herramienta. Me voy para acá. Y si cuando. Y si se dan cuenta. Cuando yo me paro acá. Él me va a hacer como una. Una línea negra. Esa línea negra. ¿Verdad? Es la que me dice a mí. Que en este clic. Y en este clic. Ahí empieza la cuestión. No aquí. Sino aquí. Entonces. Aquí. Corto. Voy a quitar los excedentes de ambas. Y el excedente de acá. Es el audio. Aquí. Aquí me lo marca en negro. ¿Verdad? Él se queda como pegado ahí. El mao. Y le doy ahí. Sácata. Y ahí están los dos clic. Que voy a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Igual. Clic secundario. Este seleccionado. Borrar. Clic secundario. Seleccionado. Borrar. Y con la tecla. Shift. ¿Verdad? Esto es muy importante. Selecciona. Este. Y este. Quedan los dos seleccionados. Con la tecla Shift. No con Control. Con Shift. Y le dan clic secundario. Vincular. ¿Qué hago yo con esto? Cuando los vinculo. Cuando yo los vinculo. Puedo moverlos. A los dos. De la forma más libre posible. Del mundo. Y quedan los dos audios. Vinculados. Que este sería. El video de la cámara. Y el audio de la tasca. ¿Si lo ven? Entonces. Cuando reproduzco mecena. Ahí se escucha. Que está. Que está. Sincronizada la claqueta. Y obviamente. Y obviamente. El audio. Está sincronizado. La comida. Como siempre. Fría. Que yo digo. Que está fría. Fría. Y se escucha. La palabra corte. Y todo lo demás. Entonces. ¿Qué tengo que yo hacer. Con estos tres clips. Que están acá. Arma la escena. ¿Cómo armo la escena? Se arma la escena. ¿Verdad? Después de esta. De esta claqueta. ¿Verdad? Aquí voy a cortar. Corto acá. Quito acá. La escena termina. Acá. Supongamos que termina acá. Corto acá. Se va esto. Esto queda aquí. Después viene. El plano dos. Que sería. El segundo plano. Donde viene. El niño caminando. Corto acá. Que es donde empieza a caminar. Corto acá. Elimino lo que no me sirve. Uno acá. ¿Ok? Ok. Entonces. Veo la escena. Veo la unión. De los dos cortes. Eso tienen que hacerlo siempre. Ver la unión. De los dos cortes. Porque la. La. La escena. Tiene que llevar una secuencia. ¿Por qué tiene que llevar una secuencia? Porque no puede ser. Que el niño. Este viendo para arriba. Y la otra. El otro plano. Este viendo para abajo. ¿Sí me entienden? Tiene que todo. Llevar una secuencia. De lo que se está haciendo. Para eso es el cambio de plano. Para llevar una secuencia. Y que no quede una imagen. Estática. Fija. Entonces. Venimos acá. Y yo me estoy dando cuenta. Acá. Que aquí hay como mucho. De sobra. Ok. Para llegar a esto. ¿Sí me entienden? Entonces. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Reducimos. El espacio. Póngale. Que sea hasta acá. Para que venga. Lo que viene. Lo que viene después. Esto lo quitamos. Este excedente. Lo eliminamos. Arrastramos. Hasta que. Que los dos queden. Parejos. Y. Tenemos acá. Plano uno. Y plano dos de la escena. Ok. ¿Qué nos faltaría? El plano tres. ¿Cierto? Sí. Entonces. ¿Cuál sería el plano tres? Él entrando. A la cocina. Entonces. En esta parte. Por eso que yo le dije. Que yo puedo. Yo puedo agarrar algo. Y reducirlo. Si no me interesa. O. Ampliarlo. Si me pasé. Póngale ustedes. Que yo corte. Que yo corte aquí. ¿Verdad? Y yo digo. Concha. Le corté mal. Me pasé. Yo puedo agarrar. ¿Verdad? Aquí. Se va a colocar como un ícono. Como un ícono rojo. Y una flechita. Que es la flechita de desplazamiento. Y yo ahí. Si puedo tomar. Lo que me. Lo que me. Lo que me llevé de exceso. Ok. Lo que corté de más. En este caso. Yo voy a agarrar. Aquí. Esto que estoy haciendo. Yo lo hago con espacio. Con la tecla de espacio. Se da play. Y pause. Play. Y pause. Play. Y pause. Con la tecla de espacio del teclado. Ok. Yo lo voy a tomar a él. Acá. Hago el corte. Hago el corte aquí. Porque aquí viene la palabra corte. Estos dos clics se van. Porque no me sirven. Y uno. Esto con esto. Y tengo. La escena lista. Claro. Y yo me imagino que también. Esos cortes. También va a depender. De la. ¿Cómo se diría? De cómo quiere uno la escena. Pues si es una escena. Que va muy rápida. O si quiere una escena. Como lenta. Exactamente. Todo eso va a depender. De lo que ustedes quieran proyectar. Con la escena. Por lo menos. Aquí hay una escena suave. ¿Verdad? La comida como siempre. Que yo digo que está fría. Fría. Y ahí está. Hay veces. ¿Verdad? Que yo puedo utilizar un audio. Y complementarlo. Con una escena. Con un plano anterior. Y ustedes dirán. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy sencillo. Y se hace de esta manera. Supongamos que yo tengo ya. Este audio vinculado con esto. Pero a mí me interesa tener más espacio en esta parte. Se pueden hacer de dos formas. Una. Es llevar este clip que está aquí. A un canal de arriba. Fíjense que Premiere. Tiene varios canales para trabajar. Audio 1. Audio 2. Audio 1. 2 y 3. Video 1. Video 2. Y video 3. ¿Ok? Uno puede agregar mucho más canales. Pero siempre predeterminadamente. Premiere agrega 3 por cada lado. ¿Ok? Para efectos del corto. Yo creo que con eso es suficiente. Entonces. ¿Qué hago yo con esta parte? Yo voy alargando. Y atrasando. De acuerdo a lo que yo necesite. Y fíjense que en la parte de la previsualización. Se va a crear como. Una imagen. Que me va a decir a mí. Lo que está abajo. Es lo que está a la derecha. Que es donde empieza. El clip. Y lo que está arriba. Es lo que estoy moviendo. ¿Verdad? Hasta donde voy a llegar yo. ¿Me entienden? Entonces. Póngale. Eso si no lo entiendo mucho. Es como si se fundieran las imágenes. ¿O qué? Eso no lo captó mucho. No se están fundiendo. No se están fundiendo. Porque uno está encima de la otra. ¿Ok? Es lo que me está mostrando. Con eso. Con esos dos cuadros. Es. Lo que está arriba. Que es lo que se va a ver. Es. Hasta donde quiero llegar. Y lo que está abajo. Es donde empieza. Entonces. Cuando yo suelto. Ok. Cuando yo suelto. Póngale que sea hasta acá. Cuando yo suelto. Fíjense que la escena. ¿Verdad? Va a correr. Se escucha el audio de abajo. Y ahí continúa. En esta parte. ¿Ok? No continúa el principio. Sino que continúa. Un cuarto. A un cuarto. De esa parte. ¿Ok? Ok. Esa es una forma. La otra forma. Es desvincular esto. ¿Verdad? Que estén separados. Y esto. Colocarlo así. ¿Y cuál es la diferencia. Entre una y la otra? Ninguna. ¿Por qué? Porque el resultado es el mismo. ¿Ok? Es el mismo. Al final el resultado es el mismo. La única forma de que este resultado se altere. ¿Verdad? Es que yo. Este clip que está arriba. Le cambio el tamaño. Si yo le cambio el tamaño a ese clip. O sea. Lo pongo más pequeño. El cuadro lo pongo mucho más pequeño. Lo que voy a hacer. Es que lo que está abajo. Se va a ver. Por detrás. ¿Entiendes? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Como si fuera una disolvencia ahí? No. Como que si algo estuviese encima de algo. ¿Ok? Como que si algo estuviese encima de lo otro. Se lo voy a mostrar rapidito. Antes de explicarle esto. Así. ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí. Aquí me dice que Gabriel levantó la mano. No he entendido. Gabriel Obispo. ¿Qué quieres decir? Ajá. Ajá. Profe. Tengo una duda. Este. Independientemente. Todo eso. Del timeline. Eso sí. Lo manejo un poco. Pero me llamó la atención. Lo que pasa es que mi conexión estaba muy mala al principio. Ajá. Y ahorita es que vengo. Me llamó la atención. Es el tema de. Creo que no lo logré escuchar. El tema de cómo renombran los archivos. ¿Renombrar los archivos? Muy sencillo. Renombrar los archivos. Al principio. Cuando tengan los archivos. ¿Verdad? Déjame mostrarlo aquí en el. En la función de. Creo que fue que yo me perdí esa parte de la clase. En realidad. Pero sí me gustaría saberlo. Porque se trabaja muy ordenado. De esa manera. Bueno. Ordenar los archivos es simple. Porque tú lo que tienes que hacer es. Decirle a los archivos. En un formato que yo coloqué como. Lo que está en la claqueta. Lo que me nombra la claqueta. Es lo que se va. Se va a renombrar en los archivos. Escena 1. Plano 1. Toma 1. Por ejemplo. Escena 1. Plano 1. Toma 2. Eso. ¿Quién te lo dice? Cuando lo vas a renombrar. Te lo dice la claqueta. En el caso de video. En el caso del audio. ¿Quién te lo dice? El chismoso que me dice a mí. La claqueta. Porque cuando el que. El que tiene la claqueta en la mano. Dice. Con voz fuerte. Escena 1. Plano 1. Toma 2. Y suelta la claqueta. Ese es el chismoso. Y en el audio. Con ese chismoso. Es que lo voy a renombrar. En el caso del video. Con el chismoso de la imagen. De la claqueta. Ok. Eso es todo. Eso lo van a hacer. Con los videos. Y con los audios separados. No pueden estar en la misma carpeta. Ojo. Mi pregunta es. ¿Hay una forma de hacerlo automático? O sea. O sencillamente hay que renombrar. Uno por uno. Tienen que renombrarlo. Uno por uno. No se preocupe. Que eso no se lleva más de diez minutos. Que había. No, no. En realidad. Se los digo yo. Porque siempre lo hago. Siempre lo hago. Y entonces. Eso no se lleva mucho tiempo. Eso es facilito. O sea. Claro. Claro. Porque usted está acostumbrado a hacerlo. No, claro. Yo estoy acostumbrado. Pero usted lo que hace es simplemente. Abren el archivo. Lo primero que van a ver es la claqueta. Lo primero que se ve es la claqueta. Si no se ve la claqueta de primero. La busca. Eso es facilito. No. No tienen que ver el click completo. No hace falta ver el click completo. Porque no les interesa. Claro. Porque eso está al principio. Claro. Porque eso está al principio. Simplemente lo que hacen es. Abren el archivo. Lo ven. Cierran el reproductor. Lo renombran. Facilito. Sí, sí. Ok. Y eso es lo mejor que se. Lo que yo creo que pueden hacer. Porque fíjense que yo. Trabajando en el programa. Cuando los voy a buscar. Están allí. Renombrados así. Y cuando los voy a ver en la línea de tiempo. Ahí están. Ahí se ven. Se le ve en los. En las barras azules. Se ven los nombres de cada uno de ellos. ¿Ves? Excepto en los audios. Porque ya los audios. No se van a ver. Porque yo simplemente lo que hago. Es una sincronización de ese audio. Con la escena. Y ya cuando los vinculo. Ya yo sé que ese audio. Que ahora va a ser verde. Está vinculado con el click de video. Y listo. No hay más nada que hacer. Y esto es una responsabilidad del editor. Esto es una responsabilidad del editor. Sí, señor. Pero. Pero. Como nosotros estamos. Es una interesa de postproducción también, ¿no? Claro. Pero como nosotros estamos en un diplomado. Que trabaja mucha gente. Ustedes tienen que declarar esa responsabilidad. A alguien más. Alguien que renombre los archivos. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Entendido. Así. Sencillito. Eso no se lleva mucho tiempo. Entonces. Vamos a concluir esta escena. Esta escena viene. Con plano 4. Toma 2. Yo siempre agarro las últimas tomas. Porque las últimas tomas. Son como las que quedan. Entonces. Plano 4. Toma 3. Esta es la que voy a agarrar. Fíjense que esta es una de las más largas. Y se supone que aquí. Debería venir. La escena donde ellos. Ellos se gritan. ¿Ok? Entonces. Aquí hay un problema. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta. Porque. Plano 4. Toma 3. Es un plano que va conjunto. Con el plano 3. Y toma 2. ¿Lo ven? Este es el plano 4. Toma 3. ¿Ok? Donde él se acerca. ¿Verdad? Él se acerca a ella. Y le grita. Pero tengo el plano 3. Toma 2. Que ya. Están discutiendo. ¿Verdad? Entonces. Legalmente. Legalmente. Aquí hay un pequeño error de. De montar la escena. Legalmente. Debería ser así. Esto debería ir primero. Que esto. ¿Ok? Entonces. ¿Qué hago yo acá? Yo muevo esto. ¿Cierto? Sí. Y ahora me voy a enfocar. En buscarle el audio. A este clip. Entonces. ¿Qué hago yo? Lo primero que hago yo es. Buscar el audio. En la. En el explorador. En el navegador de medio. En este caso. Busco audio del día 1. Y busco. Escena 1. Plano 4. Toma 3. Escena 1. Plano 4. Toma 3. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Escena 1. Plano 4. Toma 3. Y aquí lo agarro. Y lo tengo. ¿Ves? Facilito. Con la misma. Con la misma guía. De ambos sonidos. Se va a ver. Que aquí. Se cuadra con este. Y ya. ¿Sí lo ven? Sin ni siquiera ver claquetas. Sin ni siquiera ver. Absolutamente nada. Simplemente me paro aquí. Me coloco acá. En esta posición. Aquí se cuadran los dos sonidos. Y ya se acabó. Eso es todo. Este audio. Que está acá. Recuerden lo que tienen que hacer. Que es el audio de la cámara. Tengo que desvincular. Borrar el audio de la cámara. Que no me sirve. Este exceso. De clip. Que está acá. Borro. Aquí. Aquí hay un exceso pequeño. En el video. Este borro. Este que está acá. Borro. Y estos dos audios. Con la tecla shift. Los vinculo. Veo mi escena. Y listo. Ahí están sincronizados los audios. Con el video. Y listo. Entonces aquí. Después de todo este. De toda esta discusión familiar. Viene un corte. Que es aquí en esta parte. Que dice corte. Este corte. No me interesa. Se va. Y esta es la escena que me queda. Entonces debería ser algo así. El niño viene. Esto hay que cortarlo. Esto hay que eliminarlo. Entonces la escena debería empezar mucho antes. ¿Cierto? Por el audio. Entonces ¿Cómo hacemos esto? Lo mismo que le dije ahorita. Puedo arrastrar esto hasta acá. Que esto quede encima de esto. Aquí el niño se está moviendo. Escuchando la discusión. ¿Lo ven? Puedo desvincular esto. Desvincular el audio. Hacer esto. Que el audio quede aquí. Y esto quede acá. Volverlos a vincular. Este audio. Y esta escena. Que queden así. Para que en el caso que las mueva. Se muevan a los dos al mismo tiempo. Y esto que está aquí. Vendría siendo. La otra. La otra parte. Que vendría a concluir la escena. Él le dice. Ella grita fría. Yo creo que debería quedar aquí en fría. ¿Verdad? Entonces ella dice. No hay. Aquí debería empezar. Este plano de la escena. Entonces. Todo esto que está aquí se va. Todo esto no sirve. Esto se va. Y esto. Entra acá. ¿Sí lo ven? Entonces. La escena completa. Quedaría de esta manera. ¿Sí lo ven? Que me despierta. Porque se me despierta. Mira. Como siempre fría. Pero se la sale en tele. ¿Verdad? Yo digo que está fría. ¿Entiendes? ¡Fría! ¡No! 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 ¿Sí vieron? Sí. Ahí quedó como. Como bien chévere la cosa. Entonces. Hay veces. ¿Verdad? Esta es la escena. La escena uno. Hay veces. Que. Los audios. Cuando empiezan. Empiezan como. Cortados de golpe. Por ejemplo. Acá. ¿Cómo hago yo. Para que el audio. Empiece. No cortado. De un solo golpe. Sino que empiece. Como a subir. Gradualmente. Su volumen. Vámonos a la parte de acá. De efectos. En la parte izquierda. En el navegador. Bueno. Vamos a efectos. ¿Verdad? Y en este. En estas carpetitas de efectos. Que están acá. Nos vamos a. Transiciones de audio. En transiciones de audio. Se abre acá. Fundido cruzado. Se abre acá. Y hay un. Un efecto. Que se llama. Potencia constante. Es el que nos va a dar. Ese efecto de graduación. De volumen. En potencia. Yo simplemente. Lo que hago es. Tomarlo. Lo arrastro. Y. Se fijan. Cuando yo lo arrastro. Sin soltar el. El mao. Se crea ahí como una sombra. Minotinto. Ok. Una sombra. Como rosada. Minotinto. Ahí es donde se va a aplicar. Mi efecto. Y yo ahí lo voy a soltar. Ok. Esto es para el audio. Y cuando yo reproduzco. Ok. No se va a escuchar. Ese tacata de una vez. Sino que se va. Como a. A hacer algo gradual. Y eso lo pueden hacer. Igual. Cuando hagan cambios de escena. Como es este. Por ejemplo. Cambios de plano. Perdón. Cuando hay cambios de plano brusco. ¿Verdad? Hacemos lo mismo. Pero en este caso. En vez de hacerlo. Por un lado. Se hacen entre los dos. Se ve. Se ve así como que los dos. O sea. Como que el. El efecto está en el medio de los dos. Y ahí se suelta. Y se van a dar cuenta. Que está en el medio de los dos. Y ahí se va a escuchar. Se va a escuchar. Que no hace un corte. Sino que hace algo fluido. Y se entrelazan los dos audios. Ok. Ese es como una disolvencia. Yo le digo disolvencia en audio. Ok. Si por ejemplo. Necesitamos una disolvencia. En una escena. La disolvencia la buscamos aquí mismo. En transiciones de video. Esto lo puedo. Lo puedo. Este. Retraer. ¿Verdad? Y aquí en transiciones de video. Busco una transición que se llama disolver. Esa es la transición que ustedes van a utilizar en los cortos. ¿En qué momento yo voy a utilizar una transición? Viene la gran pregunta. Cuando hay cambios de tiempo. Ejemplo. Estoy en la mañana y paso a la tarde. Estoy en la noche y paso al día siguiente. En esos casos. Se utiliza una transición. No siempre. No todo el tiempo. Porque va a ser una edición fea. No va a ser una edición lineal. Y sino que se va a notar de que se sobremontó una edición. No sé si me explico en esa parte. Bueno y me imagino que también cuando quiere reforzar algo. ¿No? O sea a través de la imagen. Depende de lo que quieras reforzar. Porque ese refuerzo. Suena como. No sé. Cualquier cosa. Como extraño. Ese refuerzo suena como extraño. Porque lo que pasa es que las disolvencias. Hay que saber manejarlas bien. ¿Verdad? Yo por ejemplo. Las usaría siempre. En transiciones de tiempo. ¿Ok? Por lo menos hay una escena que empieza de día. Termina de noche. O sea. ¿Cómo hago yo para pasar de día a noche. De un solo. De un solo. De un solo trancaso. Hago una transición que se llama disolución de película. Si yo hago esto acá. O sea. Hago lo mismo que el efecto de audio. ¿No? Lo pongo aquí. Y yo veo la disolvencia. ¿Ves? Se ve como que hubiese pasado un tiempo. Entre una escena y otra. Me explico. No se ve ese efecto de continuidad en la escena. Sino que hay como una transición de un tiempo a otro. Eso es lo que significa la disolvencia. Una transición. ¿Ok? Supongamos. Que yo esa disolución. No quiero que dure ese tiempo. Sino que dure mucho más. ¿Cómo hago para que eso suceda? En. Entre. En. Cuando yo coloco la disolución. Aquí se pone como una barra. Y dice disolución de película. Que es el efecto. ¿Ok? Si yo le doy click a eso. Se me va a abrir. En controles de efecto. Un cuadro. Donde me va a indicar a mí. Cuánto es la duración. De ese clip. ¿Ok? En duración. Legalmente. Siempre va a durar un segundo. Pero yo esa duración. Le puedo colocar mucho más tiempo. Puedo hacer doble click. Y manualmente decir. No. Yo no quiero que dure uno. Sino tres segundos. Y le doy enter. Entonces se van a fijar. Que el cuadro. El cuadro de disolución. Se va como a alargar mucho más. ¿Ok? ¿Qué significa que se alargue mucho más? Significa que va a tomar. Parte de lo que no. Lo que no se ve. Lo va a tomar. Para hacer la disolución. Por eso es que dura mucho tiempo. ¿Sí lo ven? Claro. Donde se ve mejor. Claro. Se ve ahí en el gráfico. Pero. Realmente uno capta más eso. Viendo la imagen. Por supuesto. Eso ya. Eso va a depender también del criterio. Del editor. Y del director. Porque el director es el que decide también. Bien. Generalmente el director es el que está aquí plasmado. Con el editor diciendo. Esto no me gusta. Esto va así. Esto va así. Esto va asado. No. Quita ese plano. No me gusta ese plano. Ya no me interesa ese plano. Y bueno. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Siempre termina eso en muchas molestias. Porque. Hay gente. Hay gente que son actores. Que dicen. Ay. Pero yo participé como extra. Y no me vas a poner. No. Porque no me hace falta. Eso pasa. Bueno. Pero es muy difícil. Porque los actores. Nosotros los actores. Nunca tenemos injerencia en eso. Exactamente. Eso muchas veces pasa. Y hay veces que los actores se molestan con el director. Ay. Me eliminaste. Bueno. Cuando ves la película. Sí. Pasa mucho. Exactamente. Entonces. Ay. No salí. No salí toda la película. Ay. Porque me volaron. O le salió una mano. O le salió. Pero no salió. Exacto. No salió porque no hacía falta. Y para cuestiones de. De tiempo. Y espacio. Y que el cortometraje sea entretenido. O el largometraje sea entretenido. Se hace eso. Es que al final del. Al final del todo. Lo que ustedes van a hacer. Es. Proyectar un mensaje. Y que sea entretenido. Esas. Esas dos funciones. Tienes que cumplirse. Si no es entretenido. Es aburrido. Es lo contrario. Entretenido. Ok. Eso es. Entonces. Tienen que estar pendientes con eso. Pero. Cuando se hace un proceso de filmación. Siempre se filma más. Porque si falta. Entonces van a tener un problema. Porque si les falta. Ustedes no van a ver cómo. O no van a hallar. Cómo hacer. Para meter esos que les falta. Es preferible tener más. A tener menos. Claro. Esto siempre va a ser así. Ok. Entonces. Aquí decimos que. Es mejor que la transición que. Bueno. No transición. Que quede la escena. En corte lineal. Y listo. Y vamos a terminar la escena. Porque esto todavía le falta. Vamos aquí a los archivos de audio. De la cámara. Ahora. Este clic sería. Plano 4. Toma 3. Vamos al plano 5. Escena 1. Plano 5. Toma 1. Esta escena es bien larga también. Esta sería la misma escena. Pero en otro plano. Entonces. Póngase. Póngale que yo soy el director. Póngale que yo soy Giovanni Gómez. Y yo digo. No. Esto no va. Se fue. Se fue el plano. ¿Entienden? Ese plano no va. Ese plano no me gusta. Ok. Este es el plano del niño levantándose. Este sería el primer plano de la. De la. De la. De la escena. Y vendría la escena 2. Entonces vamos a decir. O suponer que este plano. Tampoco sirve. Entonces cuando viene una escena. Una escena nueva. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Con la escena nueva. ¿Dónde colocamos la escena nueva? Yo soy partidario. De que todo lo que se graba. Todo lo que se haga. En un proyecto. Siempre sea un solo proyecto. Ok. Entonces siempre. Tengamos esto presente. Para evitar problemas. Y para evitar rabias. Archivo. Guardar. Archivo. Guardar. ¿Qué hacemos con el archivo guardar? Guardamos solamente. Lo que estamos haciendo. En edición. No es lo mismo. Archivo guardar. Que archivo renderizar. Porque archivo renderizar. Es sacar la película. Que nosotros editamos. Y eso se hace al final. Ok. Eso es como decir. Imprimir. Nuestro trabajo. Y archivo guardar. Es guardar solamente. Nuestro trabajo. Ok. Todo lo que vayamos haciendo. Lo vamos guardando. Archivo. Guardar. Entonces. Yo soy partidario. De que cada escena. Se haga. En secuencias. En un solo proyecto. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Fíjense que aquí tenemos. La primera secuencia. Yo le voy a decir. A Premiere. Que me haga. Un archivo. Una nueva. Secuencia. Secuencia. Archivo. Nueva. Secuencia. Con secuencia. Cuando yo le dé a secuencia. Él me va a mostrar. Un cuadro. ¿Verdad? Que yo tengo que ajustar. Generalmente. Yo les recomiendo que lo hagan. Yo tengo que ajustar. De acuerdo. A lo que yo tengo. Que mi cámara grabó. Ok. Él generalmente trae. Varias. Varias carpetas. Con. Con varios formatos de cámara. Con distintos. Formatos de cámara. Pero yo me voy a valer. Ñoña de eso. Y yo mismo voy a ajustar. Manualmente eso. Que es lo más recomendable. Ok. En este caso. En ajustes. Yo siempre le voy a decir a él. Ajustes de secuencia. Modo de edición. Siempre va a ser. Personalizar. En base de tiempo. ¿Qué es la base de tiempo? Los fotogramas. Los fotogramas por segundo. Que me lo. Me lo cansé. Cansé de calcular. Allá en el. En la presentación de PowerPoint. ¿Y qué es esto? 23,976 fotogramas por segundo. Ok. Él me da muchos formatos. De frames. De frames por pantalla. Lo más. Utilizado. Pero yo siempre le voy a decir. 23,976. El tamaño de fotograma. Es el tamaño de la imagen. 1080p. ¿Cuánto es 1080p? 1920. Por 1080. Ok. Proporción de aspecto de píxeles. Siempre tiene que ser píxeles cuadrados. ¿Por qué? Siempre tiene que ser píxeles cuadrados. Cuando yo le diga píxeles cuadrados. Él me va a dar el formato vertical. Que yo aspiro. Que es. El formato vertical. No. El formato de. De. ¿Cómo se le llama? Que se me fue la palabra. El aspecto. La relación de aspecto de pantalla. Perdón. Que es 16,9. ¿Se acuerdan del cuadro que le puse en la presentación? Es eso que está ahí. 16,9. Que son los 1920 por 1080. Si yo le digo a él. 2120 por 1080. Él me va a dar un formato distinto. Si yo le digo a él. 2000. 2080. Por 1080. Él me va a dar un formato distinto. Si lo digo a él. 1920 por 1080. Él me va a dar el formato correcto. Que es 16,9. Y píxeles tiene que ser cuadrados. ¿Qué pasa con eso? Mucha gente. Muchos editores. Tienen la mala maña. Que eso es una mala maña. Señores. De agarrar. Y hacer en la edición. Unas bandas negras. Ellos agarran en la edición. Y en la edición le pone. Una banda negra arriba. Y una banda negra abajo. Eso es. Un error. Un grosso error. Que. Bueno. Eso es garrafal hacer eso. Eso no se hace. Yo nunca recomiendo que hagan eso. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo grabo esto. En este. En este. En esta. En este formato. 1920 por 1080. Y yo vengo. Agarro mi video. Renderizado. A píxeles cuadrados. Y lo reproduzco. En un televisor. 4.3. Cuadrado. ¿Qué va a hacer el televisor? Me lo. Me va a poner las bandas negras. Juro. Obligado. Las bandas negras aparecen. Porque el formato de aspecto. No encuadra. Y por eso. Las pantallas. Lo hace. ¿Ok? Ahora. Si ustedes son tan ingeniosos. Como muchos editores que yo he visto. Y lo hacen porque lo quieren hacer. Eso es un error. ¿Sí? Hay. Hay. Hay editores que. Ok. Por. Por consiguiente. El formato de pantallas que yo uso. En ese 4K. Entonces. Cuando. Cuando ese 4K. Se transforma. A 1080. Si va a crear unas bandas negras. Ah. Bueno. Pero eso. Eso ya lo hace. La transformación del video. A ese formato. Y las mismas bandas negras. Se crean solas. ¿Ok? Entonces. Estando claro en eso. No hagan eso. De crear bandas negras. Código de tiempo. 23. Ese. El código de tiempo. Es lo que. Lo que nos va a mostrar aquí. En la línea de tiempo. Y lo demás. Lo deja. Tal cual. En sección. De nombre de secuencia. Nombre de secuencia. Yo le voy a nombrar. Y le voy a decir. Escena 2. ¿Ok? Que sería la siguiente escena. Escena 2. Le doy a aceptar. Cuando yo hago eso. Y le doy a aceptar. Se me va a crear aquí. ¿Verdad? La escena 1. En una pestaña. Y la escena 2. En otra pestaña. ¿Qué hago con la escena 2? La voy a editar. Si yo cuando arrastro. Mi archivo. Me dice. Este clip no coincide con los ajustes de secuencia. Desea cambiarlo para que coincida con los ajustes de clip. Es lo que me está diciendo. Es que lo que yo coloqué. Está errado. ¿Verdad? Y me lo va. Y me lo quiere ajustar. Al formato de la cámara. ¿Ok? Si no. Si yo quiero obviar eso. Porque no quiero que me ajuste. Como lo está en el formato de la cámara. Sino que yo quiero hacerlo. Como debería ser. Yo le digo. Mantener los ajustes existentes. Y él simplemente me va a crear eso. De acuerdo a esos ajustes. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo. Cuando yo tengo una película. A 60 cuadros. Y la quiero convertir fácilmente. A 23,976. Y él fácilmente lo va a hacer. De hecho. A 60 cuadros. Si es viable. Filmar así. Para pasarlo a 23 cuadros. Y queda perfecto. ¿Ok? Entonces. Una vez que yo sepa esto. ¿Verdad? Ya con el primer clip. No me va a hacer. No me va a hacer. No me va a hacer la misma pregunta. Yo empiezo a colocar todas las escenas que corresponden. El plano 2. El plano 2 sería este. Y el plano 3. La toma 2. Sería esta. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que viene a continuación, señores? Lo mismo que hicimos hace rato. Os busco los audios. Escena 2. Plano 1. Toma 2. Escena 1. Plano 1. Toma 2. Escena 2. Plano 2. Toma 2. Escena 2. Plano 2. Toma 2. Y. Este creo que no lleva ni siquiera audio. Vamos a dejarlo así sin audio. Porque. Estoy seguro que no lleva. Entonces este lo vinculamos. Le quitamos su audio. Y se acabó. Y esto que están aquí. Le vamos a vincular el audio. Supongamos. ¿Verdad? Que la cámara cometió el grave error. De no. De no grabarme el audio de la cámara. Porque simplemente no se grabó. Eso puede pasar. ¿Oyeron? Entonces. ¿Cómo yo. Eh. Vinculo. ¿Verdad? Audio con. Con cámara. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Se quedó colgado otra vez? No. ¿Me están oyendo? Ah. Ah. Ok. Pensé que se había ido. Entonces. ¿Cómo hago yo para cuadrar el audio. De la. De la cámara. Con el audio. Del. De la Tascan. Sin. Sin que se me desincronice nada. Ok. Es simple. Lo que voy a hacer es. Si no tengo el audio de la cámara. Lo que voy a hacer es ver la claqueta. ¿Ves? Aquí el sonido de la claqueta. Está justamente. Acá. Entonces. ¿Qué hago yo? El sonido de la claqueta. Lo tengo aquí abajo. Se ve. Se ve clarito. Aquí está. Y. Cuadrándolo mucho mejor. Acercándome muchísimo mamá. Póngala que sea aquí. Aquí. Aquí está bien. Entonces veo. Ahí está. ¿Ves? Escena 1. Ahí está. Ahí. Ya yo sé. Que el audio. De la cámara. Y el audio de la Tascan. Están. Cuadrados los dos. Entonces hago. Elimino el exceso de acá. Como hice al principio. Elimino el exceso de acá. Esto lo borro. Esto no me sirve. Esto lo borro. Esto no me sirve. Esto lo vinculo con esto. Vincular. Y ahí están las dos escenas sincronizadas. Las escenas sincronizadas con el audio. Perdón. Está fría. ¿Entiendes? Fría. No. ¿Te gusta la comida? Caliente. Caliente. ¿Oíste? Caliente. No fría. Caliente. ¿Cuándo empieza esta escena? Se supone que si al final esta escena terminaba acá. Ella dice otra vez no. Entonces esta escena debería empezar. Cuando ella dice. Aquí. En este espacio. En este espacio. Yo voy a hacer el corte. Y aquí empieza mi escena. Y lo arrastro para acá al principio. ¿Ok? Esta sería mi escena dos. ¿Ok? Buenas noches, profesor. Dígame. Este. Alvan y Castellano y Araceli Jiménez están entrando en este momento. Lo que pasa es que se me apagó mi teléfono. Ajá. Ok. No se preocupen. Estamos las dos reunidas. Ok. Entonces continuamos con este plano. Este plano se dio la continuación de este. ¿Qué hago yo con este plano? Este plano. Supongamos que yo no tengo el audio de la cámara. No tengo el audio porque no lo sé. Entonces. ¿Cómo hago yo para. Para que esta escena. Y este audio se sincronicen. Simplemente lo que hago es ver. El sonido. De la claqueta cayendo. Tácata. Ese sonido. Se ve. Se ve. Explicitamente. Acá. ¿Lo ven? Aquí. Ahí se ve. Ajá. Sí. Y como allí se ve. Allí está. Y simplemente lo que hago es reproducir. Ah no. Esa era la acción. Me equivoqué. ¿Ves? El sonido de la claqueta es este que está aquí. Entonces. Busco el sonido de la claqueta. Busco el movimiento de la claqueta. Ok. El movimiento de la claqueta viene acá. Aquí está. Tácata. Este. Es ese que está ahí. Lo coloco acá. Que sería este sonidito. Por eso es que yo digo que la claqueta debe sonar duro. Y ahí está. ¿Ves? Vamos a ver qué bien eso. Ahí está. ¿Ves? Ahí suena la claqueta. Acción del director. Y ahí está el audio sincronizado. Se ve por las esticulaciones del señor Gonzalo. Entonces esto que está aquí. Se va. Ok. Este exceso que está acá. Se va. Y esto se va. Esto se va. Y esto se vincula. Entonces viene la parte problemática de esto. Que es. Que esta escena. Y esta escena. Se sincronicen. ¿Por qué? Porque es un plano distinto del otro. Ok. Si los actores son muy buenos. Ok. Ahí es donde se va a ver. Si el acta. El trabajo de los actores. Y de todo el mundo. Es. Muy bueno. Ambas escenas. A pesar de que están en planos distintos. Debe ser lo mismo. ¿Cierto? Claro. Entonces. Aquí lo que debemos hacer es. Supongamos que el que te peguen. Lo vamos a sacar de acá. Fíjense el error de acá. Aquí hay un error. De filmación. ¿Cuál es el error de filmación? No fría. Aquí. Se ve como. Como que se hubiesen tirado una foto. ¿Sí lo ven? Hay un reflejo de un flash. Sí. Hay un. Sí. Sí. Como una luz. Hay un reflejo de un flash. Y aquí se va. El reflejo del flash. Sí. Hay un reflejo. Sí. Entonces. Yo no puedo utilizar eso. Porque es un error de filmación. Vamos a utilizar la escena. A partir de aquí. Cuando le dice. Papá. A partir de acá. Yo corto todo esto. Que no importa para nada. Esto se va. Ya no lo vamos a utilizar más. Y aquí lo vamos a unir con estos dos. ¿Ok? Aquí. Entonces. Aquí. Debería haber la unión entre un papá y un papá. Entonces. ¿Qué pasa con estos dos? Si. 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 Si mi edición sale bien. Esto de abajo. ¿Verdad? Lo voy a reducir. ¿Ok? Lo voy a reducir. Porque. No lo voy a eliminar. Porque puede ser que lo vuelva a utilizar. Y entonces. La continuidad de la escena quedaría así. Va a morir de hambre. Va a morir. Entonces. Viene la parte de abajo. Que es la que me importa. Que es la que te vas a morir de hambre. Lo sincronizo. Los dos audios de acá. Esto lo corto. Reduzco. ¿Verdad? Con esta flecha de acá. Reduzco. La escena de arriba. ¿Ok? Va a morir de hambre. Y ahí tengo. Una secuencia de la escena. Plano. Plano tal. Plano tal. Y el plano que le sigue. Va a morir de hambre. ¿Si lo ven? Si. Exactamente. Entonces. Seguimos la escena. Esto tengo que. Tengo que reducirlo más. Porque aquí vendría él a decirle. O a tirar los platos. Esta es la escena donde él tira los platos. ¿Ok? ¿Si? Y ahí queda la escena. ¿Si lo ven? ¿Si? 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 La pregunta del año es. ¿Si yo tengo una escena acá? Y tengo una escena acá. ¿Cómo demonios? Yo voy a combinar las dos escenas. Para crear. Este. La escena. O sea. O el corto final. Cuando nosotros tengamos las pestañas de todas las escenas. Escena 1. Escena 2. Escena 3. Escena 4. Escena 5. Escena 6. Escena 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ¿Verdad? Nosotros vamos a crear una secuencia nueva. En archivo. Nueva secuencia. Y nosotros le vamos a decir a esta secuencia. Lo mismo que hicimos al principio. Ok. 23 fotogramas. 1920. Por 1080. Píxeles cuadrados. Ta 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 ta. Y le vamos a decir a esta escena. No le vamos a decir escenas 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sino le vamos a decir chorizo. No sé por qué me gusta llamarlo así. Pero le pongo chorizo. Ta ta ta. Entonces cuando yo creé el chorizo. Lo que es la parte del chorizo. Ok. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo armo yo este chorizo? Facilito. Nos vamos aquí a esta pestaña de acá. Y donde dice proyecto. Ustedes se van a dar cuenta. Que aquí. En estas cosas que están aquí. Van a estar los clips de video. En un icono como. Una película. Pequeña. Y un cuadrito de audio. Ok. Y aquí van hasta los nombres de las escenas. Que están aquí arriba. Que dice. E1 P1 T4. Porque no la renombré. Y esta que dice escena 2. Entonces. ¿Qué hago yo con estos dos clips? Este clip lo voy a arrastrar para acá. Y se me va a crear. ¿Verdad? Como una. Como un cuadro verde. Con un audio en verde. Ok. Y el que dice escena 2. Exactamente lo mismo. ¿Qué hago yo con esos dos cuadros? Lo que tengo que hacer es. Combinar los dos. Que venga uno detrás del otro. Y aquí tengo la escena 1. Y después viene la escena 2. ¿Si lo ven? Si. De esta manera. ¿Verdad? Cuando yo tenga todas las escenas. De esta manera. Es que yo voy a armar el chorizo final. ¿Por qué? Porque en el chorizo final. Es que yo voy. A añadirle. La música. A todo eso. Le voy a añadir los títulos. Y le voy a añadir los créditos al final. Y las transiciones que hagan falta. O sea. Es decir. Esto. Debería quedar al final. Con cuadritos verdes. Aquí. Cuadritos verdes. Cuadritos verdes. Cuadritos verdes. Que son todas las escenas. Ok. Y así se arma. El corto. Se va armando pues. Al final. Ok. ¿Si? Si. Como yo este chorizo. Lo voy a dejar ahí. Porque lo voy a usar después. Yo sigo trabajando en mi escena. Si por ejemplo. Yo. Yo. Cometo el error. De que. Ay no hombre. Yo quiero modificar algo de esta escena. Porque. Algo faltó aquí. Yo le doy doble clic. A este cuadro. Y me lleva a la escena 1. Que es la escena que voy a modificar. Y aquí modifico todo lo que voy a modificar. Si yo corto. O quito cosas de acá. Aquí se me va a crear algo. Que es como que. Está la escena. Y un espacio como muerto. Como en blanco y negro. Ese espacio. Si o si. Tengo que quitarlo. Porque ese espacio queda en negro. Ok. O sea. Tengo que reducir este cuadrito. Y dejarlo como debería quedar. En la escena como tal. Si. Entonces. ¿Tienen alguna pregunta. O alguna duda. Hasta ahora. Este. Bueno. Aparentemente. Yo lo entiendo. Y digo aparentemente. Porque yo creo que todas estas cosas. Se van entendiendo completamente. Es cuando tú estás ahí en el programa. Cuando estás ejecutando. Cuando estás. O sea. Cuando estás accionando. Exactamente. Eso lo van a ver de esa manera. Así. Lo que pasa es que. Cuando ustedes estén haciendo eso. Ustedes van a recordar cosas. Si prestaron atención. Cosas que yo dije. Ay mira. Pero. Yo me acuerdo que el profesor dijo. Que esto era. Esto era azul. Y esto se desinculaba. Y así sucesivamente. Pero no es. No es sencillo. No es sencillo. Porque ustedes tienen que ponerse. Y ponerse. Y ponerse. Y por eso es que yo. En estos tres días. Voy a repetir esto. Hasta la saciedad. ¿Qué pasó? Se fue el profesor esta vez. Ajá. Volví. Disculpen. Ah. Ok. Ok. Entonces. Déjame compartir. Bueno. Le comentaba eso. Pues que todo. Aló. Sí. Lo escuchamos. Que le comentaba eso. Que bueno. Que hay cosas que a mí particularmente. Las. Las. Entenderé. Cuando esté en la práctica. Sí. Exacto. Por eso que yo. Yo voy a estar. Estos tres días. Todavía faltan muchas cosas. Por mostrarles. Pero. Yo voy a estar. Estos tres días. Como que repitiendo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Hasta más o menos. Armar este corto. Y yo creo. Bueno. No sé. No sé cómo están los demás. Yo hablo por mí. Pero. Yo particularmente. Creo que. Que. Dar más información. A mí. Es como. O sea. A mí me gusta procesar mejor la información. Hasta aquí. Voy bien. Pues hasta aquí. Este. No sé los demás. Te apoyo. Exacto. Los demás pueden. Pueden opinar si quieren. Pero. Básicamente. Básicamente. Yo mañana. Y. Pasado mañana. Que son las tres clases que resta. Va a ser. Tedioso. 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 Porque. Yo voy a repetir lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Claro. No en las mismas escenas. Sino en las demás. Pero es básicamente eso. Repetir. 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 Sería bueno. Sería bueno. Que se repitiera. Y le repitiera. Porque. Con los ejemplos. También uno va. Captando. Va procesando. Pues la. La. La información. Bien. A mí particularmente. Me parece. Claro. Yo. Yo. Yo siempre digo. Que por lo menos. Hay. Hay algo muy. Sugestivo. ¿Verdad? Que es. Como yo interpreto. Lo que voy a. O lo que voy a mostrar. Y un claro ejemplo. De eso. Son las películas. Que ustedes han visto. Desde que tienen uso de razón. Hasta ahorita. Ok. Todas las películas. Que ustedes han visto. Generalmente. Ustedes las ven. Como un espectador. Más. Unas personas. Que quieren ver una historia. Quieren reírse. Quieren llorar. O. Quieren pasar un momento. De aventura muy agradable. Lo que sea. Cualquiera. Que sea el tipo de película. Que ustedes vean. O reírse. Por si. Por si es muy cómica. Pero. Eh. Todas esas. Todas esas filmes. Tienen un proceso. De edición. Que. Que es esto. Prácticamente. Lo que yo estoy haciendo acá. Entonces. Tienen que hacer. Como un ejercicio. De recordar. Y seguir viendo. Muchas películas. Y. Y. Y detallar. Esos momentos. De corte. De escena. Cambio de plano. Todas esas cosas. Para que ustedes vean. Y se den cuenta. ¿Verdad? Y así pueden. Implementarlo. En lo que ustedes. Quieren hacer. Para su cortometraje. Final. Eso también es. Un ejercicio. Que ustedes pueden aplicar. A pesar de también. De tener. Todas las enseñanzas. Porque por lo menos. Una película. Que ustedes vean. En el cine. O en su casa. No le va a decir a ustedes. Como la clase de Douglas. Como meter la luz por aquí. O. Esas cosas. O. Claro. La clase de. 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 De guión. Cómo escribirlo. Cómo fomentaron. Cómo formar una historia. Cómo hacer que eso sea real. O sea ficticio. Pero que sea. Que sea viable. Todas esas cosas. Ok. Entonces. Bueno. Si tienen alguna duda. Algo que quieran aportar. Algo que me quieran decir. Bueno. Yo en particular. Sigo teniendo un poco de duda. Con lo de los friends. Lo de los padres. Este. Me llama la atención. Obviamente. Siempre he trabajado. A partir de 30 o 60. Porque. Trabajo con televisión. Desde hace muchos años. Ajá. Este. Pero todavía. Me queda. Un poquito de duda. ¿No? Entiendo la parte. Que tú explicas. Porque lo explicas muy bien. Que no hay problema. Si se graba en 60. Luego. Pasándolo. Directamente aquí. La pregunta sería. Específica. Desde la secuencia. Si voy a editar. Para pantalla grande. O sea. Para cine. Que vaya. Vaya un corto. O sea. O sea. Sala de cine comercial. Ya tengo que pasar. A. A lo que uno llama. Normalmente 24. Que son. Y tres coma. Coma nueve. Que tú explicaste. Ajá. Ciertamente. O sea. Lo hago. A partir de la secuencia. Sí. Lo haces a partir de la secuencia. Pero. Hay muchos elementos. Que tienen que ver. Y eso va. Desde la cámara. Desde el proceso de filmación. ¿Por qué? Porque en el proceso de filmación. La cámara. Tiene un parámetro. Como el parámetro. Que me muestra aquí el programa. El programa. Me muestra un parámetro. Que me dice. Cuánto es el ancho. Cuánto es el alto. Y cuántos fotogramas son. Pero la cámara. También lo muestra. Y si tú en la cámara. Le dices a ella. No. Yo quiero que tú me grabes. A 30 cuadros. La cámara va a tomar. 30 cuadros por segundo. Por clic. Y cuando tú lleves eso a 23. Va a ser un caos. Va a ser un desastre. Es preferible. O grabas a 60. O grabas de una vez. A los 23 cuadros. De una sola vez. Ok. Eso. Primero. En el proceso de filmación. En la cámara. O sea. El que vaya a manipular cámara. Tiene que estar consciente de eso. Y por eso yo siempre. Siempre. La clase de edición. Es antes del proceso de rodaje. Porque yo siempre. Empiezo a decirle. Y echarle coco a eso. Ten pendiente de eso. Ten pendiente de eso. Ten pendiente de eso. Ok. Siempre tengan que estar. Tienen que estar pendiente de eso. Ok. Ahora fíjate. Hay una. Hay una interrogante también. Que se me causa. Que viene al mismo caso. De los. Cuando tuvimos con la clase. Creo que fue con el profesor. Y del Fonso. Este. Creo que fue la clase teórica. Él decía. Que. Para una cámara lenta. Y eso. Lo he leído yo. En otros. En otras cosas. Este. Para una cámara lenta. Necesitamos más cuadros. Pero para una cámara rápida. Necesitamos menos cuadros. Ok. No sé más o menos. Tú que manejas la edición. Qué tanto. O más o menos. Cuáles serían los parámetros. Lo correcto sería. Que para menos cuadros. Necesito más cuadros. Ejemplo. Para cámara lenta. Necesito más cuadros. Para cámara lenta. Sí o sí. Lo recomendable. Es que sean 60 cuadros por segundo. Ok. Para cámara. Rápida. Yo pienso que es lo mismo. Porque yo me he dado cuenta. En el proceso de edición. Que cuando yo utilizo la cámara rápida. La cámara rápida. Lo que hace. Al igual que la cámara lenta. Es como quitar cuadros. Que no le hacen falta. Y hacen como. El proceso más rápido. Y por eso se ve. Se ve el enfoque de cámara rápida. Claro. Y Alfonso lo dice. Porque es técnicamente así. Pero en la práctica. En la realidad. Es como yo consideré. Porque yo lo he visto. Y yo lo he vivido. Y en ambos casos. Es mejor grabarlo a 60 cuadros. A 60. Claro. Lo que pasa es que tú estás hablando. Claro. Ya entiendo. Ahora sí lo entiendo. Tú estás hablando de una realidad actual. Que el programa lo hace. Automáticamente. Exactamente. Elimina cuadros que no va a usar. A cambio. Si hablamos de la teoría. Del profesor y de Alfonso. Estamos hablando. Que él era con la moviola. Y con la. Y con estas cámaras de película. Pues me entiendes. Exactamente. Supongo que por eso. Es que él lo dice. Y él mostró un cuadro. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso. Pero ya. Ahora sí lo entiendo. El mismo software de edición. Dice. No. Yo voy a eliminar estos cuadros. Porque no los necesito. Mi cámara es rápida. Y ya. Ok. No, no. Entendida la duda. Este. Tenía otra cosita por ahí. Pero. Bueno. Si tú dices que seguimos. Ah. El tema de las transiciones. Eh. Cuando vimos clases con. Tanto con el profesor Douglas. Como con el profesor. Telma. Él hablaba. Ambos hablaron de las transiciones. En edición. O sea. De por qué las transiciones. Entonces. Quería saber si. En. La clase de mañana. Y las siguientes clases. Vamos a ver un poco. Ese tema. Sí. Claro. Cómo no. Las transiciones las vamos a ver. Porque. Eh. Es un tema que está ahí. ¿Me entiendes? Déjame que estoy corriendo. Colocando la cámara de nuevo. La. La transición es un tema. ¿Verdad? Que. 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 Va. Va. Porque. Obviamente es parte de la edición. ¿Me explico? Ok. Sí. 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 Entiendo. Entiendo. Sí. Era por el tema. De qué quiero comunicar. ¿No? En este caso. Fíjate que tú armas. Armas escenas allí. Y obviamente todos los cortes son limpios. Son lineal. Ok. Sí. Pero tú recomiendas que. Para pasar de una escena a otra. Obviamente sí. Tiene que haber una transición de tiempo. Este. Y. Y allí lo que colocaste fue. Una disolvencia. ¿No? Ahora bien. Yo supongo que. Que hay sentido. De mira. Voy a pasar a negro. Este. Pero eso tiene un. Digamos. Tiene que ser con un basamento. Pues bueno. Mira. Yo voy a pasar. Esta transición a negro. Porque esto. Porque hay un vacío aquí. Porque. Me voy a otra ciudad. Ok. Por lo menos. Cuando. Cuando es pase a negro. Cuando es pase a negro. Es porque yo voy a pasar de una escena a otra. Que no tiene nada que ver. Ni una ni de la otra. ¿Verdad? En este caso. De un hombre de bien. Son escenas que van consecutivas. Por eso es que aquí. Yo no hice un pase a negro. Lo hubiese hecho. Pero generalmente. De una escena a otra. Pasa eso. Una disolvencia a negro. Se usa el mismo. El mismo plugin. Disolvencia. Disolución de película. Se coloca al final. Y eso se va a negro. Y ya. Ok. Sí. Bueno. Es porque es un tema. Que. Hay que tener seguridad. ¿No? A la hora. De que. De que vayamos a editar. Exacto. Yo no soy muy diestro. En la edición. Pero sí. Sí me ha tocado editar. Algunas cosas. De hecho. Ahorita. Estoy editando una película. Una cosa muy loca. Pero. Sí. Ahí va. Ya. Ya creo que estamos casi listos. Este. Mi hermano. Sí edita un poco más que yo. Y bueno. Entre tres personas. Estamos haciendo ese trabajo. Y. Y ya la gente está bastante conforme. Con lo que han visto hasta ahora. Exacto. Pero. Este. Sí. El tema. El tema. De ese sentido. De. De las transiciones. ¿Ve? Porque. Creo que es importante saber. Lo que se va. De. De mezclar. De utilizar una disolvencia. Claro. La otra. La otra cosa. Lo que pasa también es que. Como pasamos de una época a otra. Exacto. Lo que pasa es que ustedes. Por lo menos. También. Cuando estén haciendo. Cuando estén haciendo ese proceso. ¿Verdad? El editor. Va a estar cansado. De ver lo mismo. A cada rato. Porque lo tiene que ver. Y ver. Y ver. Y ver. Y ver. Y ver. Y ver. Porque tiene que quedar. De una manera. Que yo diga. No que el editor diga. Técnicamente. Me quedó bien. Porque el editor puede decir. Oh. Técnicamente. Me quedó muy bien. No es. El editor. Que lo diga. Lo tiene que decir. El espectador. Porque. ¿Quién es el que da la última palabra. De todo esto? El público. Y yo tengo que ver. Como editor. El corto. Como editor. Y como público. Cortado. Porque generalmente. Lo que se hace. Es que. Cuando se hace. Un proceso de edición. Lo que pasa es que. Yo no se lo puedo mostrar aquí. Porque. Al menos que lo. Se lo muestre. Con la cámara. Yo generalmente. Cuando edito. Edito. La pantalla principal. Es la que ustedes están viendo. Que es donde está la edición. Los cuadritos. La línea de tiempo. Y el cuadrito chiquitico. Y toda esa broma. Pero yo aquí arriba de mí. Tengo un televisor. ¿Verdad? Que en ese televisor. Se proyecta. Lo que yo estoy editando. En pantalla completa. ¿Ok? Ok. Y de esa manera. Cuando yo lo veo. En pantalla completa. Yo estoy detallando. ¿Verdad? Cosas. Que yo en el pequeño. No lo veo. En el chismoso pequeño. Por ejemplo. Ustedes pueden tener. A veces. Situaciones. En que el boom. Se atraviese. ¿Ves? Que el boom. Se medio vea. Que haya un flash. Como el que vieron ahorita. O que haya. Una mano atravesada. Cosas así. Que pueden pasar. En el. Que pasaron. En el proceso de filmación. Y ustedes lo ven en edición. Por eso que yo digo. El proceso de filmación. Tiene que ser un proceso. Eso en equipo. Que si todos lo hacen bien. Hasta el vestuario. Desde el vestuario. Este que limpia. Hasta el que da la comida. Todo. ¿Verdad? Ese va a hacer un buen trabajo. Y eso en edición. Se va. Se va a plasmar. ¿Ok? Entonces. Siempre tengan eso presente. Porque ustedes. Van a rodar. Y ese es un proceso. Tedioso. Y háganlo bien. O sea. Hagan esa claqueta bien. Que suene bien. Que se escuche bien. El boom. Pónganlo en una posición. Las manos. Cómo las van a poner. Todas esas cosas. Todos esos detalles. Para que el proceso de edición. Sea. Lo más placentero posible. Y solamente. Lo que tengan que hacer. Es la parte técnica. Que les estoy explicando. Y listo. Saquen el corto. Lo más rápido que puedan. Y que quede bien. Por supuesto. Que ustedes lo vean. Lo vean. Lo vean. Y digan. Este corto. Vale la pena ver. Ok. Es complicado. Es difícil. Pero. Pero todo empieza. A partir de un guión. Y si el guión. Es muy bueno. Ya van a ver que. Que lo demás. Fluye. Si. Es así. No. Y eso. Todo bueno. Cuida mucho esos detalles. Este. Cuando se trata del rodaje. Bueno. Por lo menos. En el caso de esta película. Es una película. Época. Y nada. Guara. La cantidad de errores. Son. Pero. O sea. Hemos tenido que cortar escenas. Que reencuadrar. Y cuando tú reencuadras. Pierdes calidad. O sea. Es un. Muy. Ellos. Son muy experimentales. Pero no lo dijeron al principio. Por ejemplo. En una escena. Salió una cocina. O sea. En una escena. En una escena. Imagínate tú. Salió una cocina. Esas son cosas. Que uno. Tiene que estar muy pendiente. Cuando se haga. Y. La otra es. Eh. Hay. Actualmente. Mucha gente. Filma en 4K. Ok. Así ellos. Redendericen en 1080. Pero todos ellos. Filmen en 4K. Y la pregunta es. ¿Por qué? Porque con 4K. Yo tengo más espacio. De trabajo. Y cuando tengo que hacer encuadres. En postproducción. Lo puedo hacer. Y no pierdo calidad. De imagen. ¿Sí? Eso es un truco. Que estamos utilizando ahorita. Y eso es más. Eso es más. Cuestión de. Bueno. Vamos a ahorrar unos costos. Vamos a hacer un solo plano. En 4K. Y ya. Y yo con un solo plano. En cuadro. En cuadro. En cuadro. Y ya. Interesante. ¿Ves? Entonces. Esas son cosas. Que se están utilizando. Lo que pasa es que. El problema del 4K. Que. Muchas cámaras. Solamente graban a 23 cuadros. O sea. 4K es para película. Sí o sí. Ok. Eso es. 60. Eso es para 1080. Y esas cosas. Entonces. Pero en el caso de ustedes. Que es un cortometraje. Que solamente se va a proyectar. Ojalá que sea muy bueno. Lo mejor es 1080. Porque por ejemplo. Bolivar Film. Bolivar Film. Ni siquiera pide formatos en 4K. Porque aquí no hay cines. Que reproduzcan ese formato. Aquí en Venezuela. No los hay. Y yo no sé. Ni cuándo los habrá. La única forma. Es que se caiga maduro. Pero aquí en Venezuela. El formato. Más. Grande. Que existe. Para una pantalla de cine. Es 2K. Y 2K es. Dos centímetros. Más ancho. Que en 1080. Más nada. Ok. Entiendo. Si yo. En 2019. 2018. Si no me equivoco. Tuve la oportunidad. De hacer un. Un spot. Para cine. De fundar deporte. Había una proyección. De los atletas. Que irían. Entre comillas. A Tokio. 2020. Entonces. Y el cine. Cines unidos como tal. Mandó los parámetros. De exportación. Ok. Nosotros. Grabamos normal. Grabamos a 24. O sea. 23.9. Este. Pero. 1080. Y entonces. Yo pensaba. Que. Que. El formato. Pues. Tenía. Tenía. Mis dudas. Entonces. Luego ellos mandaron. Los. Los parámetros. De. De exportación. Y. Como lo querían. Creo que eso está por allí. Cualquier cosa. De pronto. Lo comparto. A ver. Pero si. Se hizo el expo. Y. Quedó bien chévere. Eh. Que ellos lo aprobaron. Pasaron. Esa. Yo. No sé qué pasó. Que iban a. Me ha citado otros atletas. Porque si. Y éramos grabando. Parece que no les aprobaron el presupuesto. No sé cómo fue la cosa. Pero quedó ahí. Y después se vino la pandemia. Todo quedó allí. Sí. Como muchas cosas quedaron allí en el medio. Porque. Porque bueno. Bienvenido. Bienvenido al COVID. Eh. La pregunta que les voy a hacer. Que. Todavía tengo una duda. Es. La clase de mañana. ¿Qué hora es? Me supongo que igual. A partir de las seis. Ok. ¿Tienen entendido que es a partir de las seis? Todos. Bueno. Eso lo que entendí también. Que era. A partir de las seis. Dice que. Las. Las sucesivas. Al menos estas. Es a partir de las seis. Ok. Chévere. Entonces. Eh. Bueno. Si no tienen más preguntas. Vamos a concluir la clase de hoy. Y mañana seguimos. Para terminar de. De armar este cortometraje. De Giovanni Gómez. A la versión de. Del diplomado online de cine. Bueno pues. Bueno. Muchísimas gracias profesor. Buenas noches. Bueno. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas. Hasta mañana. Hasta mañana pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.